Para toda la familia, Tunas. Este domingo, a las 7, por Benevisión. Estamos de regreso en Atómico. Llegó el momento para disfrutar con nosotros y ganar tus medallas virtuales. Porque llegó la Vuelta a Venezuela. Pero recuerda que para ser nuestro protagonista, tienes que pedirle permiso a tus padres para llamarnos a nuestro estudio. Ajá. Y vamos a ver si tenemos una llamada. Ahí está. ¡Aló! A ver, aló. ¿Aló? ¡Hola! 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 ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Andrea Reyes. ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Andrea! ¿Adre, cuántos años tienes? Diez años. ¿Y de dónde nos estás llamando? De los Teques. ¡Diez de los Teques! Saludos a toda la gente de los Teques, que seguro están pasando frío. Buenísimo, André. Mira, hoy en Atómico te vamos a dar una vuelta por Venezuela. ¿Estás lista para jugar con nosotros? Sí, lista, lista. Entonces, si estás lista, te explico. Es muy fácil. Para viajar con nosotros por Venezuela, solo debes responder correctamente tres preguntas. Por cada respuesta correcta, el Atómico Móvil se irá desplazando por los estados hasta llegar hasta nuestro destino final. ¿Qué te parece? ¿Estás lista? Lista, sí. Perfecto. Ok, entonces comenzaremos a jugar la Vuelta a Venezuela. Muy bien, Andrea. Entonces te cuento. Hoy recorreremos tres estados de Venezuela. Arrancaremos desde el estado Trujillo, pasando por el estado Aragua, hasta llegar al estado Nueva Esparta. La primera pregunta para comenzar esta vuelta dice así. ¿Cuál de estos parques nacionales está ubicado en el estado Trujillo? La opción A, Parque Nacional Sierra de la Culata. Opción B, Parque Nacional Canaima. Opción C, Parque Nacional El Guachano. A ver. Yo creo que yo he ido para allá con mis papás. Ajá. Creo que es Sierra de la Culata. ¡Muy bien! Felicitaciones, el Parque Nacional Sierra de la Culata fue inaugurado en 1989 como Parque Nacional y eso se encuentra entre Mérida y Trujillo. Felicitaciones. Entonces pasas al siguiente estado con Natalia. Bienvenida al estado Aragua. Y para poder seguirle dando la Vuelta a Venezuela, tienes que responderme correctamente a esta pregunta. Atención. Dice así. Ajá. ¿Cuál es el equipo profesional de béisbol del estado Aragua? Los tigres, los leones o las águilas. A ver. Eh, creo que es los tigres de Aragua. ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Claro que sí! Los tigres de Aragua tienen su sede en el estado José Mérez Colmenares, ubicado en el estado Aragua. ¡Buenísimo! ¡Apanzada! A la tercera estación, que soy yo, el estado Nueva Asparta. Ajá. Y la pregunta dice así. Andrea, ¿cuál de estos ricos platos es el típico del estado Nueva Asparta? Es el plato típico del estado Nueva Asparta. Y las opciones son, opción uno, el pasticho de berenjena. El número dos, arroz con leche o el pastel de chucho. Te repito las opciones. A mí me gusta el pastel de chucho. Pasticho de berenjena, arroz con leche o pastel de chucho. ¿Es rico y nutritivo el pastel de chucho? Ay, no sé si es el arroz con leche o el pastel de chucho. A ver, vamos, te voy a dar una pista, entonces. Te voy a dar una pista. Estamos hablando de Nueva Asparta, que es una isla, y el chucho es un pez. ¿Cuál te suena más ahora? Entonces, debe ser el pastel de chucho. ¡Qué raro que sí! ¡Oh, felicitaciones, Andrea! Ganaste, y eso significa que te llevas tu primera medalla virtual en la Vuelta a Venezuela, que la puedes chequear en nuestra página web. Buenísimo. Eso, la puedes ver en nuestra página web, benevision.com, slash atómico. Te puedes conectar, Andrea, cuando tú quieras, y seguir llamándonos para seguir concursando con más medallas. ¡Qué raro, y seguir acumulando medallas! Muchísimas medallas. ¡Atre, te gustó concursar con nosotros! ¡Chao, gracias! ¡Chao, chao, un beso, cuídate! Y ustedes en casa, si también quieren ser nuestros protagonistas, si también quieren jugar con nosotros, si quieren ganar medallas virtuales, solo tienen que mantenerse en sintonía de Atómico, y seguirnos por nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, arroba Atómico, oficial en Twitter e Instagram. Ajá, ahora, vamos a darle el paso. Vamos con Josh y Mariana, que están por allá con más sorpresas. ¡Woohoo! ¡Felicitaciones! La Vuelta a Venezuela me encanta, Mariana. Y nuestros Atómicos saben muchísimo de nuestro país. Y como lo prometido es deuda, te tenemos una gran sorpresa. A ver, ¿quién quiere ver a Víctor, Sheryl, Arán y a las Cifrinas con su famoso Osea? ¡Todos! Así que vamos a disfrutar del gran momento de Somos Tú y Yo. ¡Tú y yo!